espera espera no lo hagas estás tirando tus piezas que imprimiste pero no se terminaron de imprimir eso me ha pasado muchas veces y te quiero dar otra opción así que esto es lo que sugiero vamos a ver como verán aquí tengo dos impresiones dos cráneos el blanco completamente una perfecta impresión no tiene ningún defecto y tenemos el gris que bueno no se terminó de imprimir no iba muy bien pero no había resina suficiente en mi impresora y por eso le falta un pedazo y yo entiendo y entiendo tal vez este no esté muy dañado y tengo otro que si me lo piden en los comentarios haga algo que se los voy a mostrar como verán casi no se imprimió nada le falta más de la mitad de la cara o del cráneo así que si pienso hacer algo pero si no me comentan y me dicen que lo quieren ver pronto seguramente lo voy a dejar al último de la lista que tengo de crear cosas así que comenten si quieren ver este y también sugiéranme que podría hacer con él ahora sí vamos a reparar este cráneo gris la manera de lo que voy a hacer es usar papel aluminio muy sencillo este me va a guiar simplemente para terminar completar esa parte del cráneo tenía muchísimas ideas una de las que más me gustaron era poner un pulpo pero otras las que me gustaron y que voy a hacer hoy es poner un casco espartano así que no me va a importar que sea perfectamente este papel aluminio porque nadie lo va a ver tengo que decir que cuando estaba poniendo la arcilla polimérica este es el segundo material que voy a usar parecía un cerebro así que tal vez hubiera podido simplemente crear un cerebro y pintar el cráneo y ya estaba listo pero quería hacer algo un poco más complicado así que continué con el casco así que voy a usar la arcilla polimérica es muy versátil me encanta solo recuerden que sigan las instrucciones del paquete esta se tiene que hornear para que se endurezca también si no quieren usar esta arcilla pueden usar arcilla al secado al aire que simplemente crean la forma dejan que se seque la pintan y ya estuvo pero para el día de hoy vamos a continuar con esta arcilla polimérica que la puedes cocinar más de una vez entonces aquí está empezando a hacer la forma pero ya que está tratando de hacer un poco más detalles cada vez que trabajaba de un lado la otra parte del otro lado ya sea que con mi mano la mesa algo está deformando entonces cuando eso me pasa que luego me emociono y quiero seguir y seguir sobre todo porque no tengo mucho tiempo decidí hacer la primera horneada solo la metí así al horno normalmente uso un horno convencional o sea el horno de la cocina en cuestión de la arcilla polimérica no es tóxica la puedes hornear ahí pero también lo tengo que poner con el cráneo de resina que sabemos que la resina es tóxica líquida aquí está sólida pero de todos modos es plástico entonces decidí por cualquier cosa aunque ya había puesto yo plástico que hice en otro vídeo un switch para la luz y ese plástico lo metí también al horno lo voy a dejar en la descripción por si quieren ver este vídeo sabía que este plástico se iba a durar entonces lo puse en el horno como la parte de arriba del casco vi que inmediatamente está casi tocando el techo del interior del horno dije este va a causar problemas mi experiencia sé que no iba a ser mucho así que lo dejé ya que terminó lo puedo sacar y como verán si me causó el único problema que se quemó un poco si lo dejan demasiado tiempo primero esta es como la primera etapa que se vuelve un poco negro pero luego se va inflando y luego va creando burbujas y obviamente cuando ya crean burbujas todavía pueden poner más arcilla polimérica más o menos reparar y volverla a hornear pero en sí si tenían ya muchos detalles esas burbujas obviamente ya no ya no va a servir yo sabía que aquí o con esta pequeña parte quemada podía simplemente poner más arcilla o pintarla y nadie en sí va a dar cuenta así que continúe tratando de que fuera lisa ahorita ya es mejor porque teniendo una base tengo algo sólido donde puedo realmente estar poniendo mi arcilla y eso ayuda bastante entonces sí les aconsejo que si trabajan con este material vayan haciendo diferentes horneadas por así decirlo y la primera que sea la base más básica entonces aquí tengo también que decir que una parte de al lado se me rompió yo vi que hice mi escultura y ya que salió del horno esta parte del casco está pegada completamente al cráneo y como sabemos pues el cráneo no es el que está pegado al casco tenemos músculo tenemos piel entonces quise como que todavía cuando estaba muy muy caliente moverlo un poco para que me guardara un espacio y la verdad lo hice muy fuerte se rompió entonces hay muchas maneras si se te rompe alguna parte sólo le pones arcilla líquida o pegamento especial para arcilla polimérica yo sinceramente lo único que hice es resistol blanco que no es lo más recomendable pero lo hice para que se pegara y luego para que no se viera el corte le puse más arcilla polimérica tengo que decir también que para crear una superficie bastante suave en la arcilla polimérica lo mejor que yo hubiera podido haber hecho es pasarlo por mi máquina de pasta y eso te crea una capa del mismo gruesor y puedes hacer cosas digamos plana en mi caso nada más quise hacerlo a mano porque también me imaginaba no en los golpear con el martillo para crearlo obviamente podían crear cosas increíbles y lisas pero yo lo quería así más como hecho a mano lo cual lo es así que ya que tengo eso vuelvo a meterlo al horno ahora lo puse de un lado pero tengo que decir que el horno tiene unas varillas y en una parte esas varillas se encajaron así que tuve que volver a poner más arcilla polimérica moverlo de otro lado cuando ya está sólida esas marcas puede ser que no aparezcan si lo dejan demasiado tiempo en el horno es posible que si aparezcan porque obviamente se vuelve como que ablandar un poco no mucho la arcilla entonces ya que tenemos eso sigo trabajando en los detalles uso mi herramienta para tratar de hacer que se vea más al casco que quiero darle el diseño crearle este cabello no está muy seguro el cabello que estuviera muy delgado no quería que se rompiera pero ya haciendo los detalles ya tengo mi personaje no y también a la hora de estar moldeando y checando me está imaginando la vida de este guerrero me divertí tanto en hacer este proyecto que yo quería seguir 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 si hubiera tenido arcilla polimérica yo creo que hubiera creado casi todo el cuerpo pero como estaba limitado y no podía comprar más decidí para complementarlo hacer un escudo espartano tenía la ventaja que tenemos la armadura ya destrozada entonces dije simplemente tengo que hacer parte del escudo ya que como lo mencioné no tenía suficiente material así que voy a crear este escudo comencé con un pequeño pedazo de papel aluminio la verdad no fue el mejor pedazo porque cada vez que veía mi cráneo pensaba no es este escudo lo estoy haciendo demasiado pequeño tiene que ser más grande no y cada vez más grande cada vez más grande está diciendo ya no voy a tener arcilla así que bueno eso es lo que pude traté de formar traté de empujar para darle esa forma sin mucho soporte de escudo si me está gustando así que lo voy a poner a hornear y esperar ok ya que lo tenemos es hora de pintar tengo solamente pintura acrílica y unos viejos y usados pinceles así que sé que la pintura no va a ser de la mejor pero es hora de comenzar y lo quería hacer gris luego lo quería hacer más como bronce el único color que tengo es dorado así que me voy a ir con una armadura dorada casi con los cabellos del zodíaco se hubiera estado mejor bueno eso es para otro proyecto le pongo una capa negra primero porque eso no sólo sirve como un prime como el primer color para deshacerme de cualquier color que no quería que se viera pero también ayuda que poniendo cualquier otro color sobre todo si es una técnica al secado ese color que le apliquen se va a ver más oscuro no tan brillante entonces se ve más real no ya que tengo mis dos objetos completamente pintados de negro los voy a pintar de dorado es que pasamos poco a poco tratando de no hacer muchas líneas ya que quiero que se vea más metal tenemos terminado nuestro casco y también nuestro escudo ahora voy a pintar un poco el esqueleto no lo quería completamente blanco pero no lo quería exactamente el gris con el que se imprimió así que nada le eché un poco de blanco con un poco de negro tratando de que se viera un poco más real tal vez lo hubiera puesto un poco más blanco porque regresó al gris más o menos original si se nota un poco la diferencia pero creo que pude haber hecho mejor trabajo pero como este canal no es de cómo pintar porque eso me falta vamos a continuar con el cabello pintarlo rojo este cabello simbólico que va arriba del casco algo que quiero comentar no como lo había dicho antes metí varias veces esta figura a hornear por meterlo tantas veces si se rompió como que no sé si se expande o no la arcilla polimigríca si cambia pero no cambia tanto de tamaño y aquí veo que como que en la boca se hizo una grieta nada más para que sepan tengan cuidado al meter sus piezas que los estén observando que no se vayan a romper aquí como todo está destrozado y todo le da otro toque pero entonces les voy a enseñar ya la pieza original así que aquí vamos y la leyenda cuenta que ese día donde ya se habían destrozado los pueblos griegos donde los dioses ya habían decidido acabar con la humanidad el último espartano guerrero para defender a su familia se encontraba en la cima del monte olimpos enfrente de todos los dioses ahí tenías el guerrero sangrando con su pesada armadura apenas podía agarrar su escudo y en su mano derecha su filosa espada según la leyenda este guerrero con todas sus fuerzas emprendió su destino corrió y corrió y corrió con todas sus fuerzas con la espada apuntando hacia el dios que tenía enfrente antes de llegar a él una luz se vio él se volteó y sin saber realmente qué es lo que lo atacaba puso su escudo solo se vio un destello de luz y se vio como parte de ese escudo fue destrozado este valiente guerrero cayó al suelo después de unos minutos de silencio y de que un polvo se despejara para ver su cuerpo todo el sangretado volvió a levantarse con fuerzas y corrió y trató de levantar su pesada espada y trató de golpear al primer dios que estaba enfrente de repente de la nada otro rayo pegó su cara destrozando no solo su casco sino quitándole su vida todos los dioses se asombraron a su valor porque para que llegara al monte limpo tuvo que derrotar muchas criaturas tuvo que pasar por muchas aventuras para poder lograr estar ahí enfrente de ellos todos los dioses se vieron a ellos mismos y todos voltearon a ver a Zeus pero por el valor de este guerrero ningún otro ser humano iba a ser destruido por sus manos se dice que el monte olimpio desapareció y está en otro universo, en otra galaxia pero en el medio, en el patio principal se conserva el escudo y el cráneo de este guerrero o por lo menos eso es lo que me imaginé cuando creé esta escultura tengo mucha imaginación y hubiera podido contar toda una historia pero ¿qué les parece? este es mi guerrero esta es mi impresión 3D con mi resina polimérica así que si te gusta el arte ve mis videos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!